Durante este 19 y 20 de mayo en la comunidad de Quizarra de Pérez Teledón se llevará a cabo la Expo Cobas, donde artesanos, ambientalistas y la población en general se reunirá para disfrutar de un sinnúmero de actividades. Este festival es para continuar con el trabajo que se hace en el Corredor Biológico Alexander Scosch. Es organizado por la Asociación de Desarrollo de la Localidad, en conjunto con la Junta de Educación y la Universidad de York, que tiene una sede cerca de esta localidad. Para el sábado habrá. Bueno, el sábado tenemos varias actividades que realizaremos comenzando con el fútbol. El día anterior, que es viernes, se va a realizar una actividad en la memoria de él en Cusingos, pero nosotros estamos realizando la actividad que es sábado y domingo 19 y 20, que se comienza a las 9 de la mañana con el fútbol hasta las 11 y habrá un baile a adultos mayores también. También tenemos un concurso donde estamos esperando la participación de todas las personas del corredor, que se llama el concurso del perro del Cobas. Este va a ser con premiación. También tenemos a Don Oscar y Martín, que ellos tocan guitarra. Entonces, ellos van a participar. Habrán muchos bailes folclóricos. Y después el tabanco, que es una organización de la municipalidad. Y después tendremos a las 5 un gran bingo, con donde tenemos muchos premios, ¿verdad?, para que la gente vaya a participar. Y vamos a finalizar este día con el baile popular latino. Mientras que el domingo, la agenda también será muy variada. Tendremos también a las 9 de la mañana, de 9 a 11, fútbol. Tendremos un grupo de la Cruz Roja que nos va a participar y nos va a ayudar también porque va a haber una recreativa. Entonces, esto nos va a ayudar con la organización. Después tendremos muchas actividades para los niños hasta las 12 del mediodía. Y a las 12 y 30 tendremos el charrito Montealegre, que nos va a participar con su bonita voz y sus cantos, ¿verdad? El grupo folclórico de Doña Nieves, es una señora de adulto mayor que baila. Después tenemos el baile del vientre, baile popular. Y después tendremos el grupo ecológico Gilguero, que ellos nos van a participar también. Después tendremos con el muchacho organizador este del Cucingos, Mario, una charla sobre el ambiente y sobre todo lo que es el corredor biológico y donde vivió Alexander Scott, que fue ahí en Cucingos. Además, habrá venta de comidas, así que los organizadores esperan que toda la población nos acompañe este fin de semana. Estamos esperando para todas esas actividades, esos dos días, la participación de todo el pueblo de Quisara y más allá del pueblo de Quisara, todo Pérez de León, ¿verdad? Si podemos lograr que toda esta expocova sea un evento muy bueno. Sí, estamos celebrando una actividad en memoria del cumpleaños de Alexander Scott, que fue uno de los que está el tema del corredor biológico de Alexander Scott. Entonces estamos invitando a toda la población de Pérez de León y más allá a asistir a esas actividades.